Apostar en el bebé así bro, todo el mundo comenta mucho Hermano si puedes me gustaría saber elige del pana tuyo y aparte te admiro ¿Cuál pana mi bro? ¿De qué hablas? Por ahí vi también que güey se estaba hablando y que se quería lanzar para Para Nueva York Y que para Nueva York, Las Vegas y un montón de gente Tal cosa Con el otro panita que no recuerdo como se llamaba Este Con lonche creo que se llamaba ¿No? Entonces bro duro, sería duro La verdad sería duro lanzarnos Lanzarnos un viajecito de eso Pero lanzarnos un viajecito de eso Yo le dije Yo le dije Yo le dije la verdad que yo Yo hace rato me quedo lanzar un viaje Yo hace rato me quedo lanzar un viaje Pero yo me quedo lanzar un viaje y aprovechar de hacer stream ¿Me entiendes? Tipo sería un dos por uno Tipo gasto la plata que voy a hacer en el viaje Y aprovecho de hacer stream No, obviamente si hacemos viaje O sea, es prender stream O sea, es prender stream No, obviamente yo no me puedo ir Ahorita estamos en los últimos meses de Kiki, do you love me y tal Sammy, ¿qué opinas? Que a tu amigo Bruno A ella le dicen que apague Que trabaja mucho Y tiene que disfrutar Y a ti te imploran que prendas Yo vi eso Yo vi eso Y yo entiendo Tipo Yo entiendo lo que dice la gente Y yo también le decía A Bruno Yo creo que todo el mundo Todo el mundo se lo ha llegado a decir A mí cuando Bruno me dijo La última vez que él vino Él me dijo Que él prendía Él solamente no prendía una vez al mes Y él se hacía ocho horas diarias Ocho horas diarias Y solamente una vez al mes no prendía Yo le dije Bro Estás loco Estás tostado a la cabeza O sea El pan obviamente es una bestia ¿Me entienden? Lo que hace Pero para mí Yo también le dije Para mí yo siento que es mucho Bro Porque O sea Toda su vida Toda su vida Es en stream ¿Me entienden? Y la verdad Bueno Sabes que es otra cosa Que él también lo ayuda Es que él se consiguió Una novia Que lo apoya en eso Y no se quejará de eso Porque pues si no Me entiendo No estoy haría con él Porque tú sabes que tenemos Una novia que esté contigo Y que todos los días Tú estés en cámara O sea Todo el día Tú estás en cámara Yo creo que él literalmente Se levanta Y prende O sea Se levanta Durará que dos horas Y prende stream Porque ¿A qué hora se levantará Bruno? Yo me acuerdo que Bruno Se levantará tarde Y prenderá stream todo el día ¿No? Es duro Pero yo sí también creo Que es como que Bro Hay veces como que ¿Me entiendes? Tipo Disfruta tu vida un poco Privada Porque bro Hay muchas cosas Que tú no puedes hacer en stream Que me entiendes Que tú puedes hacer Fuera de cámara Y sería duro O sea Obviamente si hay Pero bueno Él es una persona Que le mete mucho su trabajo Y también se le respeta eso Y al final Por eso es que Él es como es ¿Me entiendes? Él es una bestia en lo que hace Y por eso le digo también Porque él es el único Que hace eso O sea Él es la única persona Que Que te clava Un Ocho horas diarias Eso no lo hace más nadie Eso no lo hace más nadie Nadie lo hace Eso es mucho Eso es mucho Demasiado la verdad Eso es un trabajo normal Pero todo el día en cámara Está Está muy loco Pero bueno Bruno Por eso Bruno Bruno es Es una bestia Bruno es una bestia Y por eso le va bien Al final Cada quien hace lo suyo Yo Yo me hago Yo me hago mis 100 horas Al mes siempre Aunque la gente no lo crea Aunque la gente diga Yo me hago mis 100 horitas Al mes Bruno se hace 200 Pues obviamente Tipo Sabe Él hace lo suyo Milo Milo Pero bueno O sea Está bien Los leones Yo soy de los leones La gente lo sabe Pero no no Bruno O sea Bruno la verdad que Bro Es una bestia Es una bestia El pana pues Es un duro Es un duro Bro Viste que Mr. Steven Dijo que tú no estás a su nivel No es que yo sea rata Pero él dijo la verdad Y Como así Bro Viste que Steven me tiró ¿O qué? Es Mr. Steven ¿Qué le sucede? Bro ¿Qué le pasa a Mr. Steven? Píjate lo que dijo Manuel a Bruno No bro No Pero yo si Yo si quisiera ver O sea Si está por ahí el clip De Steven Mandenlo bro Yo lo vería La verdad Ver que lo que está diciendo El pana ese Yo no sé La verdad Tampoco me interesa mucho O sea Es Steven Saben que con Steven Yo tampoco es como Que tenga así Mucha amistad Ya está como Pasadito ese pana No Pero no sé Yo que vos Mejor miro el clip Primero Claro Claro O sea Yo sé Pero Nada O sea Steven quedó Dos líos Desde que se trataron Que usa bots No Yo no sé Ya sé Se pasaba Él tiene también Su grupo Steven tiene su grupo De amigos Él tiene su O sea No su nuevo Su grupo de amigos Con él siempre Él la verdad Nunca fue como O sea Es que la verdad Pues yo siempre fui más El grupo de Chanti Leandro Wes Él tanto no era Estaba con nosotros así Si era panita del grupo Pero no era tan metido Porque él también tenía Su otro grupo de amigos De como de redes Y tal Porque él era además De Free Fire Y eso Pero pues Está bien Mira lo que dijo Jefferson de voz A ver Bueno pero no Escucho una mierda Se lo puedo asegurar Por 10 mil Yo tuve Es una comunidad Como Samuel Y yo se lo juro Yo no ando hubiese Perdiendo el tiempo Se lo puedo asegurar Por 10 mil ¿Cómo estás? Se lo puedo asegurar Por 10 mil Que yo no ando hubiese Perdiendo el tiempo Pero yo hiciera directo Todos los días Y hiciera un verguero De cosas No pues es cierto Yo sé que Yo sé que Jefferson es un tipo Muy duro Él le metían mucho A las redes sociales Antes Yo sé que él Cuando tenga a su gente Él va a romper bastante Duro, duro La verdad O sea está bien Pero si No se escuchaba mucho Ese audio Bueno me duele mucho La garganta De verdad ¿Estás triste? No bro Si lo que es Tardecito Pero Estamos aquí Tenemos este Un artículo El roleplay A ver que es lo que Déjame como Mis apuestas Bro Tira tu una asistencia Más Y tú que te paran Se haga Tres ribbons más Mierda Me estás matando Bro ¿Qué opinas De la pelea de boxeo De Wes contra J.H.? Que se haga real Bro Que se haga real Y se maten los dos Yo siempre he querido Ver eso también Bro Wes en un ring Yo la verdad Yo te voy a decir Yo a Wes Lo quiero ver En un ring Peleando de verdad Porque es que Yo sé que Wes Wes es una persona Que habla mucho Él habla mucho Él habla mucho Yo lo vi Que de repente Es que a veces Él Yo sé que estaba borracho Y le mete unas locuras En la cabeza De que él siente Que puede matar Todo el mundo En un ring de boxeo Yo no sé Porque de repente Él cree que puede matar Todo el mundo En un ring de boxeo La verdad Yo no sé Quien le metió Eso en la cabeza Él sabe Yo sé que él tiene El ego alto El tipo pues Tiene su nivel O sea Él es el número uno Y todo Pero él tiene que saber Que él mide 1.50 ¿Me entiendes? O sea Literalmente Está por debajo Del 98% Del resto de los hombres En físico ¿Me entiendes? Entonces Yo peleé con Wes En un ring de boxeo O sea Ninguno tenía experiencia Pero yo es como Que era Yo creo que Obviamente Si él pelea contra J.H Yo creería Que J.H Si le ganara Obviamente J.H Tiene entrenamiento Y Wes no tiene A lo mejor Wes cuando entrene duro Se me entiende El pana calla bocas Pero por ahora Si yo te digo Yo creo que Wes Es muy difícil Que le ganen a alguien Con él está boxeando Igual Alguien que Y más alguien Que tenga entrenamiento Entonces No sé Si J.H. le gana Hay que hacer No Sería La verdad Duro que ellos peleen A mí me gustaría Ver esas peleas Yo obviamente Vería eso Esas peleas Son muy duras A lo Claro A lo que Si se cagó Hay que lanzarlo Tú contra Wes Nosotros peleamos Ya Pero por joder Así Sino que El boxeo Es muy cansón El boxeo Te lo juro Que me dejó Sin energía Yo no sabía Ni siquiera Cuánto necesitaba Energía Pero Dios mío Contra quién peleas Yo la verdad Pele era con quien sea O sea Con quien sea Que está mi PS Mi nivel Así como que Pues sí Es contra Manolo Uy bro Bueno vamos a ver Cómo está el roleplay Ese pues Vamos a ver Que está activo Por ahí hoy Qué pasó mi niño Hoy baña a mi Loro Por fin huele rico Mi gordo Precioso Cómo ha perdido El bañar así Contra el Barça Yo le voy a decir Bro Yo metí una apuesta Hoy tan rica Miren la apuesta Que gané hoy Del Barça Para que ustedes vean Literalmente Que es un apostador Bro Nato Miren esto Miren esto Le metí Más de 9.5 Corners Más de 2.5 Goles Todo el partido Barcelona ganaba El Barcelona Metía más de 0.5 Goles Metí por como Para meter un poquito Más ahí Y que los dos equipos Metían gol Bro Al minuto 88 Iban en corners En 9 Me faltaba solamente Un corner Y yo Dios Me estaba cagado Porque yo dije No puede ser La va a cagar Solamente un corner Y ahí mismo Team La botan Corner Para que vean No aposté mucho No aposté mucho No aposté mucho Aposté 50 Y me gané 325 O sea Tampoco fue como Que metí una Una cantidad De plata así Tan loca Pero poquito a poquito Es que ya no estoy apostando Tan a lo loco así Tantas cantidades Porque perdí mucho dinero Perdí mucha plata Entonces estoy yendo más Como que chill Ganando poquito a poquito Poquito a poquito ¿Me entiendes? Algo más relajadito Porque si no La verdad me pongo muy loco Y no es como que gare Tampoco tanto